Edwin Reyes tiene 25 años, es oriundo de Antonio Ante y es uno de los aspirantes a formar parte de las filas de los agentes civiles de tránsito. Respondió al llamado y como cientos de jóvenes llegó hasta el Teatro Gran Colombia este miércoles para ser testigo del proceso de calificación de los formularios inscritos a través de la página web. Estoy estudiando y vi esta oportunidad que es muy buena y presenté mi carpeta. No hay una fuente de trabajo mucho mejor para y una vocación también que he tenido desde cuanta. La idea del evento fue mostrar a los aspirantes el funcionamiento del sistema como una certificación de la transparencia en el proceso de selección. Lo que hemos hecho ahora que decía sí y no, la fecha de nacimiento, la altura, traducirlo a puntos. Ustedes han podido ver que había personas con cuatro puntos, había una persona con siete, en fin, con cinco. Eso lo hemos traducido a puntos. ¿Para qué? Para generar una lista ordenada del mayor puntuado al menor puntuado. El sistema generará 12 listas de los mejores puntuados, una para cada cantón miembro de la mancomunidad. La puntuación se mostrará siempre y cuando el aspirante haya cumplido todos los requisitos. Receptamos subsanaciones de personas que consideran que no las hemos puntuado o que habiendo pagado los derechos no salen en la lista. Las justificaciones se las podrá hacer en cada cantón porque las listas de los aspirantes calificados estarán publicadas desde este miércoles. El ibarreño Edison Méndez, tras revisar el listado, constató su calificación que fue de cuatro puntos. Él espera poder servir en su cantón. Sí, 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 tengo la esperanza. Toca esperar las pruebas psicológicas, académicas, médicas y la entrevista personal para ver qué tal nos va. Al término del proceso de calificación, inmediatamente la mancomunidad del norte revisará las carpetas con más altas calificaciones para validar si la información proporcionada en el sistema es auténtica. Entramos a revisar cada una de las carpetas y si dijo aquí que estaba casado, tiene que estar ahí como respaldo el acta de matrimonio o una declaración notarizada de unión de hecho. Si no está eso, publicaremos en la lista y diremos el aspirante 200 tal, él no presentó tal documento, tiene un plazo de dos días para presentar ese documento. Si en dos días no presentó porque puede ser una omisión involuntaria o voluntaria, si en dos días no presenta entenderemos que es voluntaria y por lo tanto lo daremos de baja. En total, 2.500 jóvenes llenaron el formulario web de los cuales solo 939 entregaron sus carpetas. Se espera que los 150 nuevos agentes de tránsito empiecen a servir en marzo del 2016. Con imágenes de Diego Martínez, Enibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.